Muy buena gente, bienvenidos a Escalander Create, hoy es el turno de Link, así que sin más que decir, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad que intenté hacer el Link más parecido al de Toilet Princess, pero bueno, aún así espero que os haya gustado, y nada, nos vemos en el próximo vídeo.